Quiero que conozcas como toda la creación, lleva mi te amo escrito para ti y quiero que siempre me correspondas con tu amor. Cuaresma, este tiempo que vamos a vivir en plenitud, un tiempo litúrgico que se nos pide a nosotros en nuestra Santa Madre Iglesia recordar todo este camino, un camino de desierto para entregarnos completamente a vivir la mortificación, a vivir la pasión de Jesús. Aunque sabemos que nuestros conocimientos, nuestros temas están basados en una totalidad también en la obra de la divina voluntad, en estos escritos dictados por Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y fundamentados totalmente en la revelación pública, en las escrituras. ¿Por qué decir, por qué enfatizar esto? Porque ciertamente hoy vamos a tratar de dar una visión general en lo que nos va encaminando a lo que es la cuaresma, sobre todo en el sentido del ayuno, un ayuno que se ha vivido en todos los tiempos, se ha vivido desde el comienzo de la existencia en este camino de la salvación, desde el Antiguo Testamento, el ayuno que se ha vivido también en un sentido más amplio, desde la redención, y ahora entendamos también que hay un sentido también en el ayuno, pero desde el conocimiento de la obra de la santificación, de la obra de la divina voluntad. Por eso vamos a hacer un tanto este recorrido para ir conociendo cuáles son estos sentidos que han marcado la historia y cómo Dios ha hecho conocer, ha puesto la semilla para que nosotros entendamos con mayor amplitud a lo que nos quiere llevar con este sentido del ayuno, con este sentido de la cuaresma que va de la mano con nuestra mortificación. Porque para poder vivir el cielo en la tierra es necesario que nuestros sentidos humanos vayan perdiendo ese gusto por las cosas de la tierra y que se vayan despertando estos sentidos del alma que nos van dando el latido del corazón hacia las cosas del cielo. Bien, pues de aquí vamos a ir trabajando precisamente este programa. Sin embargo, para poder llegar a este programa que nos abre precisamente un conocimiento hacia este tiempo litúrgico que viene, nos hemos venido preparando en todo este mes intencionalmente, adentrándonos a este momento litúrgico que vamos a tener próximamente, que es la cuaresma. Estos programas que hemos tenido en este mes han marcado el camino a través de entender y comprender lo que es el martirio de amor divino. En el sentido de un martirio para defender y por defender la verdad. Una verdad que hay que defenderla no solamente por una tradición. Ni siquiera hay que defenderla tampoco porque creemos que por nuestras creencias así debe de ser, en un sentido de algo dado, algo existente, algo que así tiene que ser. No, sino que ahora estos programas nos han hecho entender que la defensa de la verdad no solamente implica defender la verdad de nuestra fe católica, las verdades divinas expuestas en la palabra de Dios y en los escritos de la divina voluntad con nuestro cuerpo, sino que ahora también implica algo más. Defender la verdad implica la defensa de la verdad sin hacer nuestra voluntad. Ningún acto de voluntad, porque sabiendo que ahora este martirio tiene que ser un martirio voluntario, un martirio en donde nosotros tomemos por amor la pasión como un oficio de vida, tomar la pasión como un oficio de vida nos ayuda a ver y a concentrarnos más en el único al que tiene que ser amado, que es nuestro Jesús, porque Él es el reflejo de esta pasión de amor en la que se ha entregado no solamente en las últimas 24 horas de su vida, sino también desde el primer momento de su gestación hasta el último momento de su vida, fue toda una vida llena de amor y de pasión dolorosa en esa entrega para dejarnos completamente su amor divino y repararnos en todos nuestros actos. Entonces, pues este camino de mortificación es lo que nos quiere enseñar nuestra Santa Madre Iglesia porque para poder llegar a vivir el cielo en la tierra es necesario entenderla, pero desde un modo no solamente humano, sino también desde un modo divino. Y entender la mortificación de modo divino nos extrapola a otros planos, a planos más de cielo, a planos que nos llevan más a purificar nuestro interior, a tener nuestra mente enfocada completamente en nuestro Jesús. Es por esto que ahora es importante entender el camino del ayuno tal cual como lo hemos dicho, como un camino, un camino que se va ampliando y se va ampliando porque nos está dando cada vez más en diferentes momentos del tiempo, nos da una comprensión total de lo valioso que es esta entrega total porque ya no es vista como una práctica tradicional, sino que ahora la vamos a ver con un sentido que va a ayudarnos a desprender de las cosas del mundo para enamorarnos de las cosas de la tierra. Es por eso que en este camino de cuaresma vamos a escudriñar más de fondo el sentido de lo que es el ayuno, que normalmente se entiende en un tiempo específico. Nuestra Santa Madre Iglesia ha determinado ciertos días para ayunar. Asimismo, hay pastorales o hay apostolados que también se enfocan mucho en esta práctica del ayuno. Ahora, en momentos difíciles, cuando los países o la situación mundial se pone en una situación crítica en relación a los valores de fe que son perseguidos o a situaciones también en donde los elementos sobrenaturales también parece como una amenaza hacia la población, también hay muchas almas que se unen al ayuno con un sentido, con un sentido y una petición de fondo. Y esto es lo que vamos a descubrir. ¿Qué tanto en mi vida? Cuando me ha tocado ayunar, ¿por qué ayuno? ¿Para qué ayuno? ¿Y en qué sentido el ayuno ha construido una práctica de mi vida o una forma de llevar mi fe o mi religiosidad? ¿Sí? ¿O en qué sentido también el ayuno me ha ayudado a mí a desprenderme de las cosas de la tierra para amar más las cosas del cielo? Es decir, cada uno de nosotros podemos tener un sentido distinto para poder ayunar. Muchos de estos sentidos pueden ser sentidos de petición para poder pedir un favor. A la divinidad. Otro sentido puede ir construido más en una relación de querer quitar muchos de los pecados que hemos venido arrastrando no solamente durante nuestra vida, sino durante tantos siglos pasados. Otro tiene un sentido de purificación. Ahora veamos. ¿Cuál es este verdadero sentido? ¿En qué consiste? ¿Cómo debemos de entender ahora el ayuno? ¿Hacia dónde nos conduce nuestro Jesús en la obra de la divina voluntad? Para que nosotros, que estamos leyendo la obra de la divina voluntad o que en cierta manera queremos vivir en plenitud del cielo en la tierra, ahora, ¿cómo tenemos que tomar el ayuno? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacerlo? ¿No hacerlo? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Bueno, para poder entender todas estas preguntas, hay que entender primeramente que hay dos obras importantes que le dan sentido al ayuno. La obra de la redención y la obra de la santificación. La redención, el ayuno, totalmente tiene un sentido redentor, es decir, un sentido purificador. Tiene un sentido de desprendimiento de las cosas de la tierra. Sin embargo, este es un camino para que también nosotros podamos entrar a vivir a los modos divinos. Si no hay un sentido de mortificación, no se puede pasar a vivir en los modos divinos. Por eso, Dios ha trazado este camino en una forma perfecta, para que nosotros podamos transitar desde la purificación a llegar a la inmaculadez, para poder entrar a vivir en el reino de la divina voluntad, y vivir en la plenitud, la vida divina. Entonces, vamos preguntándonos, ¿cómo vivió Luisa este proceso de mortificación? ¿Vivió Luisa un ayuno? ¿Cómo vivió nuestra Madre Santísima en este proceso también de su vida, cuando ella no necesitaba purificarse en el absoluto? Sin embargo, ella vivía en obediencia a su fe, a la religión de este tiempo. Entonces, ¿ayunaron? ¿Se mortificaron? También, preguntarnos, ¿cómo lo vivió Jesús y desde qué sentido? Bueno, pues precisamente, esto es lo que vamos a ir adentrándonos poco a poco. Pero primero, vamos viendo cuál es este sentido del ayuno. ¿Cuál es la finalidad por la que nosotros ayunamos? Primeramente, el ayuno tiene un sentido de privación. Para que sea un ayuno purificador, tiene que estar asociada no solamente la parte de privarse de un alimento, sino que debe de estar asociado a la oración, a la penitencia y al sacrificio. Si el ayuno está ausente de oración, entonces puede caer en una práctica religiosa sin fundamentación. ¿Por qué? Porque está aislada de lo que es Dios. Si el ayuno está ausente de un sentido de penitencia, es decir, de entregar tu vida a Dios para unirte a la mortificación y a unirte a la pasión de Jesús, también no tiene un sentido trascendente. ¿Por qué? Porque el sentido del ayuno no es un sentido humano. Es un sentido que conlleva una penitencia en unión a la cruz de Jesús. Ahora, si este ayuno tampoco tiene un sentido de sacrificio para salvar a las almas, entonces probablemente este ayuno se pueda convertir en un beneficio personal, algo que ayudaría solamente a la persona en algún estado de salud o de algún bienestar físico. Sin embargo, este no debe ser el ayuno para nuestra fe católica. El ayuno tiene un sentido mucho más profundo. El ayuno tiene que estar asociado a la oración. Tiene que estar asociado a la penitencia, es decir, a la mortificación de nuestra vida, de nuestra vida terrena, para entregarnos a una vida espiritual mucho más grande. El ayuno tiene que estar asociado también a un sentido de sacrificio, en unirnos al mismo sacrificio de Cristo, un sacrificio lleno de amor por los hombres para poder salvarnos y para poder llevarnos a la vida eterna. Todo esto desde un sentido redentor. Sin embargo, este tipo de ayuno, cuando se hace de una forma perfecta, es decir, cuando se hace desde este sentido de oración, penitencia y sacrificio, nuestra Santa Madre Iglesia nos dice que adquiere beneficios espirituales. Por ejemplo, adquiere el beneficio de la fortaleza del espíritu. El espíritu cada vez más va asociándose a una vida mucho más espiritual, valga la redundancia. Es decir, una vida en donde las cosas materiales van perdiendo sentido. Asimismo, este espíritu de mortificación que se encuentra en el sentido del ayuno, tiene mucho que ver también con la liberación de aquello a lo que estoy atada. Por ejemplo, ustedes den un recuento de todas las cosas en las que nosotros sentimos apego. ¿Cuáles son las cosas que nosotros todavía sabemos que nos podemos quedar con un escalofrío si se nos quitara o si se fuera aquella persona o si ya no tuviéramos algún bien económico? Este sentido de liberación nos lo da también la práctica del ayuno. Porque el ayuno te va llevando a una vida mucho más austera. austera en las cosas del mundo y mucho más fuerte en las cosas del espíritu. Y también el ayuno trae algo que es precioso para aquellos que están luchando con sus pasiones. El ayuno va a traer esta fuerza del dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es esta autodisciplina de las pasiones. Y que muchas veces, nuestros grandes santos antiguamente, cuando luchaban precisamente con sus pasiones, tomaban y hacían suyo la práctica de un ayuno constante para generar una autodisciplina y aplacar sus pasiones humanas. Bueno, pues precisamente, el ayuno tiene todos estos elementos. Elementos que dan sentido cuando el hombre conscientemente toma y hace suyo esta forma de hacer vida la pasión de Jesús. Pero especialmente va siendo también el ayuno una forma de autoliberación. De autoliberación de aquellos espíritus malignos que van teniendo posesión en el alma. Por eso, vamos teniendo en cuenta algo importante. El ayuno no tiene sentido si nosotros no nos enfocamos al verdadero Jesucristo, a Jesús. Porque el único que va a liberar precisamente de estos espíritus que nos inclinan a las pasiones a través del ayuno es Jesús. Por eso, el espíritu de oración continua es el que va a ser el punto clave que orientará esta forma en cómo vamos a ir introduciéndonos a liberar las pasiones humanas. Bueno, sin embargo, vamos entendiendo que la obra de la redención, todo lo que les acabo de decir es algo que probablemente ya hemos conocido porque así nos lo ha enseñado nuestra fe, nuestra fe católica y nuestra Santa Madre Iglesia Redentora. Pero aquí hay que hacernos tener un alto en el camino. ¿Solamente el ayuno pertenecería nada más a la obra de la redención? ¿Es decir, aquellas almas que entran a conocer la Divina Voluntad, ¿ya no tiene sentido el ayuno? Claro, claro que no. ¿Sí? Aquí hay que tener mucho cuidado porque ha habido mucha confusión también en decir no, nosotros ya no tenemos esto porque pues ya lo vemos de otro modo. Bueno, ciertamente el ayuno en modo divino, ¿sí? Este, hay que tener una visión más amplia. Y esto es lo que vamos a entender a continuación. Primeramente, para poder entender el ayuno, el modo divino, hay que primero hacer un recorrido de cuáles fueron esas intenciones que marcaron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder ayunar. Y esto nos va a dar como la luz verde para que nosotros podamos darnos una idea de aquellas almas que están queriendo vivir en la Divina Voluntad, aprendiendo los volúmenes de cielo. Que tanto este sentido del ayuno que se vivía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a lo mejor todavía lo estamos repitiendo. Es decir, un sentido que tiene más con lo que acabo de decir anteriormente. Un sentido que viene más en relación a la virtud. Más que a unir mi voluntad a la de Jesús, a la de nuestro Dios. Por eso, miren, vayamos haciendo como una lista de cuáles son estas actitudes, este sentido del ayuno en el Antiguo Testamento. Estos sentidos tienen que irse purificando, ¿sí? Y vamos viendo. En el Antiguo Testamento hubo muchas formas de hacer ayuno. Por ejemplo, cada una de estas formas que puedo nombrar yo, muchos personajes, Moisés, antes de Moisés, también hay David, ayunó y rogó a Dios mientras su hijo se enfermó de gravedad. Por ejemplo, Moisés ayunó por cuarenta días por el pecado de Israel. Nínive ayunó para prevenir su destrucción por parte de Dios. Daniel ayunó al confesar a Dios los pecados de Israel. Israel ayunó al confesar sus pecados y leer la ley de Dios. Bueno, Esther también, Mardoqueo, ayudaron antes de ir delante del rey. Entonces, vamos viendo que este sentido, ¿sí? ¿Cuál era el sentido por los que ellos ayunaron? En el Antiguo Testamento se ayunaba por cuatro cosas. Primeramente, para obtener el perdón de Dios. ¿Qué tanto el ayuno que vas a hacer durante la cuaresma o que vamos a hacer en ciertos momentos litúrgicos que se nos pide en este tiempo que vamos a vivir? ¿Qué tanto estoy ayunando para pedir perdón a Dios? ¿Para pedir el perdón de Dios? También se ayunaba para pedir por la salud de un ser querido. ¿Todavía seguimos ayunando para pedir la salud de un ser querido? Por ejemplo, en Esdras se ayunaba para pedir una protección en el peligro. También se ayunaba para pedir el rescate de caer en la mano de los enemigos. Bueno, pues esto es lo que nos debe de poner a reflexionar. Si todavía estamos con estas formas de pensar, porque hay que acordarnos que estas formas de pensar nos sacan un poco de entender de estar dentro del reino o fuera del reino. ¿Cómo nos vemos? ¿Todavía como siervos? ¿Verdad? ¿Estamos teniendo estas intenciones al ayunar? Ahora, muy bien. ¿Qué sigue aquí? ¿En el Nuevo Testamento? Bueno, algo importante también en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo duraba el ayuno? El ayuno duraba, pues, de uno a tres días, siete días. Además, los ayunos más largos se mencionan en la Biblia, son los de cuarenta días de ayuno por parte de Moisés, Elías y de Jesús también en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, el ayuno también cobra un sentido purificador, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Bien, entonces, hay varios elementos que nos van a ayudar a tener ahora sí la visión del ayuno en la Divina Voluntad. ¿Cómo entenderla? ¿Desde dónde? ¿Cómo vivir este sentido de nuestra fe católica, este sentido de mortificación? Primeramente, para poder entender el sentido del ayuno en la Divina Voluntad, primero debemos de entender que esto es un camino. Adquirir el don de la Divina Voluntad en plenitud no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso de ir caminar de los modos humanos a los modos divinos. Igualmente pasó con Luisa Picarreta. Jesús fue preparándola en este vacío divino. Fue preparándola a entrar a descubrir cuál es este sentido de ayuno que tenía que vivir. El sentido de ayuno en la Divina Voluntad está asociada no a un tiempo específico, sino está asociado a adquirir en un tiempo constante el espíritu de mortificación, que es lo primero que le enseña Jesús a Luisa en los primeros volúmenes. Este camino de este espíritu de mortificación va a ir llevando a Luisa hasta poder entregar todo su ser, toda su humanidad a Dios libre, consciente y voluntariamente. Y no sólo por un tiempo determinado, no sólo por treinta o cuarenta días o por dos o tres días, que esto sabemos que es un camino de preparación desde la redención. Pero en la Divina Voluntad, Jesús le dice a Luisa que esta mortificación que se vivía en estos cuarenta días o en estas formas de ayuno, ahora Jesús lo quiere, pero en modo continuo, en un espíritu de mortificación, pero de nuestra voluntad. Entonces, lo primero que nos debe de enseñar el ayuno físico no es tanto a mortificar tanto los sentidos, que esto es una parte purificadora, pero también tiene un sentido más amplio. El ayuno nos debe de llevar a entender lo que quiere Dios en forma constante. Esta adquisición de entregarlo todo en cada acto de mi vida. Jesús le dice a Luisa, dice, Quiero que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías, si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos, si no contienen en sí misma la imagen de su rey. Es más, es despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras. Si no tiene el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de descubrir, de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es más, que te costará más que lo que has hecho. Pero ten valor, no temas. No lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Bien, ¿qué nos está diciendo esta cita? Nos está diciendo algo, un punto clave. Jesús ya está invitando a Luisa a no tener solamente ciertos momentos de mortificación, como nos lo enseña el ayuno. El ayuno nos muestra que ciertos momentos de nuestra vida tengo que entregarlo todo. Pero después, en el momento en que retiro esta mortificación, ¿qué viene? Mi vida habitual. Mi vida como la tenía antes, o a lo mejor más purificada, ciertamente más fortalecida en el espíritu. Pero igual, empiezo a tener otra vez mis formas habituales de hacer mi propio querer. Muy bien, esto es una enseñanza, aprender a mortificarnos. Pero Jesús ahora le dice, quiero que aprendas a amar la mortificación en forma continua. Quiero que esté injertada en ti la cruz. Es decir, entregar acto por acto nuestra voluntad. Entonces, vamos a ir entendiendo la amplitud de este ayuno. Ahora, más allá de la práctica de abstenerse de algún alimento, vamos a entendiendola también, es decir, no desacreditándola a otra, sino que vamos a entendiendola también como una continuidad de la mortificación de mi voluntad. Ciertamente, la práctica del ayuno en forma exterior, es decir, de nuestro cuerpo, nos va a enseñar, nos va a enseñar a que nuestro cuerpo ya no necesita las cosas de la tierra. Porque también aquí hay algo importante. Cuando la mortificación, cuando un alma quiere entender el ayuno únicamente entendido desde su propia, el adintra, sin hacer lo que la Santa Madre Iglesia nos propone, es decir, mortificar también nuestros sentidos, si el alma dice, a mí ya no me pertenece eso, Entonces, esto significa que no está en la obediencia. Acuérdense, Jesús habla claro. Dice, ahora te quiero mortificada en totalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si ahora te pide ayuno físico, lo tienes. Si ahora te pide un ayuno que no sea físico, sino que sea un espíritu constante de mortificación, sin que sea un ayuno físico, tú tienes que decir, fiat, lo que Dios va pidiendo, lo que Dios nos va mostrando como su voluntad, eso es lo que tenemos nosotros que tomar. Bien, si, me están pidiendo las citas de Luisa, la primera que leí yo, es la de, la del volumen 1, el volumen 1, y viene un numeral pequeño que es el 42, pero el volumen 1 no tiene, no tiene fecha. Muy bien, entonces, vamos, vamos a entendiendo este sentido más profundo del ayuno. Estuvimos diciendo, este, que Jesús le dice a Luisa, que en este primer caminar hacia los modos humanos, a los divinos, en este primer caminar de desprenderse de las costas de la tierra, el ayuno físico y el ayuno, nos va a llevar también a un ayuno de un espíritu de mortificación continua, que esta es la finalidad principal de la divina voluntad, de mortificar nuestra voluntad. Jesús le dice a Luisa, hija mía, en el volumen 3, enero 28 de 1900, le dice, hija mía, la mortificación es como el fuego que hace secar todos los humores. Así, la mortificación seca todos los humores malos que hay en el alma y la inunda de un humor santificante, de modo que hace germinar las más bellas virtudes. Así mismo, Jesús le vuelve a decir a Luisa, dice, así como la cal tiene virtud de quemar los objetos que se meten en ella, así la mortificación tiene virtud de quemar todas las imperfecciones y los defectos que se encuentran en el alma. y llega tanto que espiritualiza aún el cuerpo y como cerco se pone alrededor y ahí sella todas las virtudes, hasta en tanto que la mortificación no te queme bien, tanto el alma como el cuerpo, hasta deshacerlo. No podré sellar perfectamente en ti la marca de mi crucifixión si no es con la mortificación. Hermanos, aquí está la clave. Queremos llegar a crucificar nuestra voluntad. Tenemos que tomar y hacer nuestra la mortificación. Entonces, el ayuno es el camino que nos va a llevar a este espíritu de oración, a este espíritu de mortificación continua de nuestra voluntad. Entonces, en el caminar de los modos humanos a los modos divinos, es importante que nosotros hagamos oídos abiertos a lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos está queriendo poner para que vivamos como parte de nuestra de nuestro caminar en esta vida. Ahora, si si esta estos ayunos que nos pide la cuaresma, nuestra Santa Madre Iglesia, te causan te causan inquietud, te quitan la paz y te dicen eso ya no eso significa que no hemos entendido la divina voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús es muy claro. Jesús dice si ahorita quiero que ayunes, fíat. Si ahorita quiero que no ayunes, fíat. Es decir, tenemos que estar atentos a lo que Jesús quiere. ¿Por qué? porque Él es el maestro para poder purificar nuestro propio querer y llevarnos al estado al que tanto Él desea, que es su plan divino, el plan de Dios de vivir el cielo en la tierra. Bueno, pero para poder llegar a la inmaculadez precisamente solamente la herramienta que nos va a llevar a este don de la pureza es con la mortificación y esta mortificación de nuestra voluntad, de nuestra voluntad en el querer de Dios. Dice Jesús en el volumen 341 Hija mía, el don de la pureza no es un don natural, sino que es gracia conseguida y ésta se obtiene con volverse atractiva y el alma se hace tal con la mortificación y los sufrimientos. Oh, cómo se vuelve atractiva el alma mortificada y sufriente, cómo es hermosa y yo siento tal atracción hacia ella que enloquezco por esta alma y todo lo que quiere le doy. Tú cuando estés privada de mí sufre mi privación que es la pena más dolorosa para ti por amor mío y yo sentiré más atracción que antes y te concederé nuevos dones. Bueno, si es nuestro sentido que Jesús vaya purificando nuestra alma tomemos y hagamos nuestro lo que Jesús nos está pidiendo en el día a día y si nos pide ayunar digamos fíat Jesús porque ahora ya mis sentidos ya no son de la tierra sino son del cielo. bueno pero vamos viendo por qué ahora el sentido del ayuno como una oración va a cobrar sentido más en el ayuno de nuestra voluntad en el divino querer el ayuno de nuestro querer Jesús le dice a Luisa cuáles son aquellas oraciones más potentes sobre el corazón de Jesús Jesús le dice a Luisa que ciertamente así como Jesús lo dijo en la palabra de Dios que ciertos demonios solamente salían con oración y ayuno si también Jesús le dice a Luisa en la obra de la divina voluntad que las oraciones más potentes más potentes sobre el corazón de Jesús y que más enternecen al corazón de Jesús son las oraciones que tienen que ver con revestirnos de la pasión de Jesús nuestra madre santísima le dice a Luisa las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que él mismo obró y sufrió habiendo dado todo eso como don a la criatura por eso hija mía reviste tu cabeza con las espinas de Jesús adorna tus ojos con sus lágrimas impregna tu lengua con sus amarguras reviste tu alma con su sangre adórnate con sus llagas traspasa tus manos y tus pies con sus clavos y como otro Cristo preséntate ante la divinidad este espectáculo lo conmoverá de manera que no sabrá rehusar nada el alma revestida con sus mismas divisas pero cuántos pocos saben las criaturas servirse de los dones que mi hijo les ha dado estas eran mis oraciones en la tierra y estas lo son aún en el cielo bueno que nos dice aquí hermanos sabemos que las oraciones que el ayuno como una oración como lo dijimos en un principio si lo hacemos en modo humano es decir con una intención para protegernos del mal para pedir perdón para pedir ayuda a Dios etcétera etcétera ese sentido humano el ayuno cobra tal potencia claro es agradable a Dios pero es más potente cuando nosotros vivimos un ayuno continuado de nuestra voluntad ahora cuando tú vives un ayuno físico con la intención en modo divino es decir cuando tú vives lo que nos está pidiendo nuestra Santa Madre Iglesia de ayunar por ejemplo el miércoles de ceniza el viernes santo pero no con un sentido humano es decir no con una intención petitoria ni de protección sino con una intención de revestirnos de revestirnos de todas las divisas de Jesús revestirnos con sus espinas revestirnos con sus lágrimas revestirnos con sus llagas con sus amarguras y qué significa revestirnos es tomar y hacer nuestro en cada momento de nuestra vida la pasión de Jesús que no salga ni un pensamiento de nuestra voluntad que no salga ni una queja hacia el otro sino siempre decir te amo Jesús en esta enfermedad te amo Jesús en esta situación difícil te amo Jesús porque ahora me pides que ayune y te amo también en esta austeridad económica que estoy viviendo te amo Jesús y el revestirnos de nuestros pensamientos humanos sacarlos nuestros pensamientos para revestirnos de la corona de espinas de Jesús de sus clavos nos llevarán ahora sí a que nuestras oraciones sean mucho más potentes que cuando hacemos un ayuno con una intención en modo humano por eso hermanos si vamos a vivir este ayuno de mortificación tomemos y hagamos nuestra la vida de Jesús en nosotros tomemos y hagamos nuestra la potencia de sus divisas de sus actos que nos dejó en potencia para poder hacer nuestra todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra todas sus oraciones que llevarán a traer mares de bendiciones a todas las criaturas y no solamente una intención pequeña que se quiere hacer para poder unirnos al ayuno al ayuno a la intención de un ayuno un poquito más en un sentido humano entremos al sentido divino pero que nos pide de Jesús para entrar a este sentido de un ayuno divino bueno Jesús nos pide Jesús nos pide bueno me están pidiendo me están pidiendo la cita anterior en este momento se las hago llegar no la tenía aquí preparada pero aquí están es la cita del volumen 11 junio 15 de 1916 es decir volumen 11 título 126 muy bien ahora sí sigamos ya les prometo decir de qué volumen saco en las citas que nos ilustran este camino para vivir es nuestra cuaresma y toda nuestra vida en el divino querer bien muy bien sigamos pero esto es un camino esto es un camino y es un camino que debemos entender como el camino que les que les mencionaba anteriormente un camino de mortificación un camino que nos va a ir llevando a nuestro amado Jesús de pasar de un sentido de privarnos físicamente de muchas cosas a después cuando estemos ya viviendo esta divinidad en lo alto Jesús nos va a hacer tocar una vez más las cosas de la tierra pero ya con fastidio miren y esto lo dice Jesús en el volumen 11 29 por eso el sentido del ayuno tiene un sentido un sentido purificador un sentido de quitar nuestros gustos terrenos pero hay que permanecer en esto o sea que no sea una práctica de días y ya después vuelves con lo mismo sino al contrario que sea permanencia un espíritu de mortificación continua no significa que no comamos todos los días no sino significa que estemos atentos a los que nos pide Jesús que nos está pidiendo mortificar y este va haciendo nuestro nuestro ayuno que nos va a ir cobrando un sentido completo de una mortificación total y que va a ir construyendo un camino para pasar de los modos humanos a los divinos Jesús le dice a Luisa en el volumen 11 le dice hija mía me aquí para contarte primero al alma para hacerla toda mía para vaciarla de todo lo sensible y ponerle todo lo celestial lo divino la alejo aún de la necesidad del alimento de modo que casi no tiene necesidad de este así que encontrándose en estas condiciones toca con la mano que sólo Jesús basta que nada más le es necesario y el alma se eleva a lo alto desprecia todo no se preocupa de nada su vida es celestial después de haberla fundado bien por años y años no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve a la sombra de las impresiones porque después de haber gustado lo celestial es casi imposible que el alma guste los desechos el estiércol yo entonces la restituyo a la vida ordinaria porque quiero que mis hijos tomen parte en las cosas creadas por mí por amor de ellos según mi voluntad no según la de ellos y es sólo por amor de estos hijos que estoy obligado alimentar a los otros y no sólo esto sino que es para mí la más bella reparación por todos aquellos que no usan de las cosas naturales según mi voluntad el ver estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio con desapego y según mi voluntad entonces esto desde el volumen 11 título 29 bien Anita me pregunta Anita Peña pregunta ¿se puede decir que el ayuno en la divina voluntad es darle la complacencia a Jesús con sus mismos actos? se puede decir más bien Anita que el ayuno en la divina voluntad es mortificar completamente nuestra voluntad esto no nos exime esto no nos exime de que no vamos a ayunar físicamente ¿sí? porque esto ha sido algo que se ha confundido aquellas almas que ni siquiera han terminado de leer la obra ya no quieren ayunar físicamente esto es un error fíjense aquí lo acabamos de leer en el volumen 11 título 29 ¿qué es lo que hace primero Jesús con el alma? dice el alma primero para hacerla toda mía la vacío de todo lo sensible y para ponerle lo celestial la alejo aún de la necesidad del alimento de modo que casi no tiene necesidad de este es decir Jesús va a ir mostrando el camino que nos va a llevar por eso cuando nuestra santa madre iglesia nos pide ayunar o si estás en algún apostolado y se unen en un ayuno es Jesús si tú lo quieres yo yo también lo quiero porque porque aquí lo que estamos mortificando no es tanto nuestro cuerpo sino que lo que estamos queriendo mortificar primero antes que nuestro cuerpo es nuestra voluntad y esto es lo que cobra sentido en el ayuno en la divina voluntad sin embargo nosotros no podemos tomar este ayuno el ayuno de nuestra voluntad es decir mortificar nuestra voluntad en un espíritu continuo si no nos revestimos de todas las divisas de Jesús si de todas sus complacencias como tú lo mencionas no se puede tener un ayuno pleno de nuestra voluntad si no tomamos los actos de Jesús de su pasión de sus llagas de sus clavos por eso debemos de estar atentos Jesús le dice a Luisa algo importante ya casi vamos terminando porque se nos va acabando ya el tiempo y podemos seguir si vamos a seguir con este tema que va a ser muy importante en el sentido de lo que es la cuaresma ya con esto voy terminando cuando hablamos de 40 días de ayuno Jesús le dice a Luisa en el volumen 22 dice que el número 40 aquí abajo es simbólico y significativo dice hija mía el número 40 de 40 días de mi vida aquí abajo es simbólico y significativo porque 40 días desde que nací quise estar en la gruta de Belén símbolo de mi voluntad divina que mientras estaba en medio de las criaturas estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas y yo para preparar los 40 siglos de voluntad humana quise estar por 40 días fuera de la ciudad en una vil choza a llorar gemir y orar para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas para darle su dominio bueno en esta cita que es preciosa y que las invito y los invito a que la lean en la del volumen 22 septiembre 8 de 1927 aquí jesús le está diciendo a lisa precisamente esto que él tuvo que tomar esto los 40 días 40 años 40 los 40 como un símbolo para poder reparar todos los momentos que estuvimos fuera de su voluntad y todos los siglos que hemos estado fuera de su voluntad y que ahora estos 40 se quieren volver plenitud entrando en una mortificación continua de nuestra voluntad por eso el sentido de ahora el mortificar nuestro cuerpo más que un sentido de mortificar nuestros sentidos tienen que entrar a un sentido de mortificar nuestra voluntad en una forma continua por eso hermanos tomemos y hagamos nuestro el ayuno físico pero más tomemos y hagamos nuestro este ayuno un ayuno de nuestra voluntad para unirnos en una vida plena al reino de la divina voluntad tomemos y hagamos nuestro el ayuno que hizo Jesús en el desierto cuál fue que hizo que cualquier lo que hizo Jesús en estos 40 días en el desierto Jesús reparó por todas las almas que se separaban de él por eso se fue al desierto a vivir esta separación para reparar tomarlas y traerlas una vez más al encuentro con el reino al encuentro a su voluntad entonces hermanos quitemos de nuestra mente el sentido humano de vivir un ayuno físico y si vamos a vivir este ayuno físico porque así lo permite la Santa Madre Iglesia hagamos lo nuestro pero siempre en la reparación de un modo divino es decir haciendo lo mismo que Jesús hizo cuando ayunó tomar y hacer nuestras a todas las almas mortificar todas las pasiones para repararlas y traerlas una vez más al encuentro de la divina voluntad al encuentro de un Jesús que nos ha liberado por haber mortificado su vida en plenitud entonces hermanos pues que nuestro sentido del ayuno tenga un sentido divino acuérdense las prácticas que hacemos afuera que nos piden nos ayudan mucho a desprendernos de las cosas del mundo pero sobre todo tenemos que estar centrados y concentrados en vivir en nuestra dintra la divina voluntad estando atentos a que nuestra voluntad no reaccione gracias hermanos pues con esto me despido en una programación más aquí en Santa Teresita Radio de vida de cielo aquí en la tierra invitándolos a que mañana miércoles de ceniza y esta cuaresma que vamos a vivir vivamos el ayuno físico pero en un sentido divino y vivamos esta cuaresma y cada momento de nuestra vida en una mortificación continua de nuestra voluntad de nuestros sentidos revistiéndonos de Jesús de todas sus divisas para darle el amor por todos los que no se lo dan y extender en su misma intención el reino de la divina voluntad buenas noches hermanos que Dios los bendiga a todos y en la voluntad de Dios siempre quiero que conozcas como toda la creación lleva mi te amo escrito para ti y quiero que siempre me correspondas con tu amor no no Gracias por ver el video.